Religiosa que tras el diluvio universal, 40 días con sus noches de incesantes lluvias, la tierra quedó anhelada, despoblada, desierta. Y fue entonces cuando los descendientes de Noé se dedicaron a sembrar de habitantes en siglos, el reino de Saba fue desde luego una de las grandes potencias del mundo antiguo. Hoy referimos su historia, centrándonos esencialmente en la figura de una mujer, dicen, bellísima, inteligente, justa, equitativa, y que repartió trato igual a las mujeres de su reino. Su nombre, según el Corán, Bilquis, según la tradición religiosa etíope, Maqueda, según las costumbres africanas, Bilquis y Shokun. Lo cierto es que son muchos los países que se arrogan el derecho de haber visto como una de las mujeres más deslumbrantes del mundo antiguo nacía en su territorio. Hoy contamos en nuestros pasajes de la historia la epopeya, la peripecia de una mujer interesante, interesantísima, la reina de Saba. Y dicen, precisamente, los yemenitas de hoy en día, que en su territorio surgió el verdadero mundo árabe. Ellos dicen que son los auténticos, los genuinos árabes, que los del norte son arabizados. Bien es cierto que en ese norte, pues se gestó, nada más y nada menos, que todo el movimiento islámico. La lengua y la forma de actuar, la media luna. Pero dicen los más puristas que, en efecto, el sur es el lugar donde nació todo el universo árabe. Y es que era una zona muy próspera. Algunos incluso la llegaron a denominar la Arabia Feliz. Es, sin duda alguna, dentro de esa península arábiga, el territorio más próspero, más fértil. Bendecido por valles verdes, por ríos generosos, y sobre todo gentes dispuestas al comercio, al trato. Hace 3.000 años, la abundancia en oro, incienso y mirra, era más que aclamada. Y el epicentro del reino de Saba, si pensamos en Yemen, en el actual Yemen, era la antigua capital, Marif. Los datos históricos que nos hablan de los sabeos, nos sitúan en el siglo VII a.C., en algunos apuntes dentro de las crónicas asirias. Los asirios, siempre guerreros, siempre belicosos, tenían al reino de Saba como uno de sus más potentes feudatarios. Sí, eran vasallos, pagaban tributos para seguir comerciando con el norte. Y es que los sabeos eran una especie de fenicios, muy parecidos a los fenicios, mercaderes, traficantes, y que desde luego no reparaban en gastos a la hora de traer los productos más exquisitos del momento. En ese sentido, se dice que el reino de Saba era un epicentro comercial, era un núcleo comercial especializado en las plantas aromáticas y en las especias de todo tipo. También se cuenta que gozaba de uno de los ejércitos más poderosos del momento. Soldados que custodiaban las caravanas, camelleras, aquellos mercaderes, aquellos comerciantes que transitaban las rutas, unas rutas frecuentadas para el negocio, para el intercambio cultural, para la buena marcha de la economía en aquella época, hace ya más de 3.000 años. Desiertos inhóspitos, pero también de arenas blancas, purificadoras, y que dieron pie a multitud de leyendas, narraciones, historias fidedignas, acaso una de ellas, la de la propia reina de Saba. Vilki se pudo venir al mundo en la primera mitad del siglo X a.C., entre el año 1000 y el 950 a.C. Formaba parte de esa familia real que habitaba en Marib. Y tras la muerte de su progenitor, vio con el pésimo gusto que su hermanastro asumiera el trono de Saba. Y según se cuenta en esa rumorología popular, la propia Vilki envenenó a su hermanastro para asumir el cetro de Saba. Y a decir verdad, seguidores no le faltaron, pues en ella veían todo un cúmulo de virtudes capaces de gobernar aquel reino tan importante en el sur de Arabia. Había que contar cosas sobre su innegable belleza, su don de gentes y una simpatía que le hacía muy popular entre sus súbditos. No es de extrañar, pues, que las noticias sobre Vilkis circulasen por la península arábiga y que llegasen muy al norte, al reino de Judea. Y allí se encontraba el tercer rey de los hebreos, el tercer rey de los judíos, un hombre, Salomón, el sabio Salomón. Hijo del rey David. Hombre mesurado, hombre riquísimo, magnate de la zona, aliado de los fenicios y dispuesto a levantar templos en honor a Yahvé. Templos en los que custodiaría las grandes reliquias hebreas. El caso de la mesa, la mítica mesa de Salomón, aquella pieza sagrada que encerraba, dicen, el nombre oculto de Yahvé, el Semsemaforat. Salomón era un hombre riquísimo. Cuentan esas crónicas que recibía no menos de 660 talentos de oro cada año como tributo de sus gobernados. El talento hebreo, el talento de oro hebreo, tenía, era el equivalente a unos 60 kilos de oro. Por tanto, 660 talentos de oro hebreos en aquel tiempo, pues era una cifra más que importante. Un hombre, pues, muy admirado, muy querido por su pueblo, pero que no pudo evitar que tras su muerte los judíos se separasen en tantas demarcaciones. Pero en aquel tiempo, Judea estaba unida, Israel estaba unido, o a Jerusalén. Una caravana multitudinaria, llena de ofrendas, de regalos, de presentes para el rey de los hebreos, para el rey de los judíos. La propia Vilquis pretendía averiguar por sí misma si Salomón era tan sabio como algunos presumían, o más bien era fruto, esa aureola de popularidad, era fruto de la propaganda del momento. Por tanto, en una fecha indeterminada, nos encontramos con uno de los momentos, uno de los encuentros más apasionantes de todo el mundo antiguo, la llegada de Vilquis a Jerusalén. Dicen que fue algo apoteósico, fue algo colorista. Imaginad toda la belleza de Vilquis, rodeada, escoltada, por cientos de camellos, por cientos de servidores, multitud de plantas aromáticas, sacos y sacos de especies, y sobre todo oro, mucho oro. En esas bolsas que portaban los camellos, se cuenta que iban no menos de 120 talentos de oro. Más de 7.000 kilos de oro para ser ofrecidos a Salomón, en caso de amistad. Lo más seguro que, más que una intención de conocerse, Vilquis fuera a Jerusalén para establecer pactos de amistad, protocolos comerciales, con el hombre más potente, más poderoso del momento. Eran dos reinos de Oriente Próximo, pues muy ilustrosos, y era lógico que rubricasen acuerdos, acuerdos de intercambio, de amistad, de comercio. Y ese seguramente fue el motivo por el que Vilquis abandonó su reino para visitar Israel. La leyenda de Vilquis, pues la precedía, y Salomón se enteró por sus hombres de confianza que la reina de Saba se dirigía a su reino, y que había muchas cosas que preguntarse sobre Vilquis. En una de esas leyendas, por ejemplo, negras, que rodeaban a la reina Sábia, se decía que ésta siempre protegía, siempre resguardaba sus piernas, porque éstas finalizaban en cascos de burro, y que esas piernas eran peludas. Vemos que la reina Vilquis era una especie de híbrido entre mujer bellísima y animal. Desde luego, si decimos que Abagander era el animal más bello del mundo, en ese momento Vilquis también lo debía ser. Salomón, según los textos, preparó una treta para saber, sin escandalizar mucho, si realmente Vilquis poseía esas piernas velludas y esos pies, esos cascos, esas patas de burro, de acémila, y entonces creó en uno de los salones de su templo pues una especie de mar de cristal, una especie de mar de cristal o de espejos, según dicen otras crónicas y cuentan que cuando Vilquis entró en esa estancia pensó que el suelo estaba mojado y levantó sus faldas, levantó sus faldas para proteger su vestimenta del agua. Salomón pudo comprobar por sí mismo que Vilquis poseía pies femeninos y unas piernas más que esbeltas. Eso sí, dicen otras crónicas que realmente era velluda, que no depilaba esas piernas, pero bueno, supongo que en aquellos tiempos pocas mujeres depilaban sus piernas. El caso es que lo que sí llamó la atención de Salomón fue la fascinante cara de Vilquis. Dicen que jamás se había visto mujer tan bella en el reino de Israel y a Salomón no le faltaban mujeres bellas. En su harén había no menos de mil mujeres entre las oficiales y las concubinas, no menos de mil mujeres. Pero Vilquis era especial, tenía un carisma innegable, unos ojos profundos. Hay una frase atribuida a ella en la que decía soy morena y por eso más bella. eso ha hecho pensar a muchos sejetas de Vilquis o de Maqueda que era negra y por eso etíope. Pero ya digo que lo más seguro es que proviniera de Marif del actual Yemen, del sur de la península arábiga. Salomón estaba tan prendado de la belleza que tenía enfrente que rápido pues le propuso matrimonio, desposarse, sellar una alianza entre Israel y Saba que procurase beneficios mutuos para los dos reinos. Vilquis hasta entonces había presumido de su virginidad, la llevaba muy a gala, decía que era el signo de pureza, que ante todo estaba su reino, la gobernación de Saba y que su virginidad era lo más sagrado de Saba. Pero Salomón también interesó a la bella reina del sur. Y esa noche del encuentro, tras haber sido Salomón sometido a muchas preguntas porque Vilquis quería saber, quería atestar la inteligencia, la sabiduría de Salomón y al parecer le sometió a numerosos enigmas que el rey hebreo fue resolviendo uno a uno. Eso gustó, eso enamoró más a Vilquis y ya digo que esa noche posiblemente ya la pasaron juntos. Vilquis accedió a la boda, a los esponsales, se unían los poderosos reinos del norte y el sur. Eran los personajes más brillantes del momento y unían fuerzas y cuerpos para prosperar juntos. Vilquis regaló a su pretendiente esos 120 talentos de oro, más de 7000 kilos de oro, multitud de grandes plantas aromáticas que ejercían fascinación en el momento, era como una cosa muy preciada tener plantas aromáticas y Vilquis sembró Israel de plantas aromáticas y además especias, especias, las añoradas, las pretendidas especias, las ambicionadas especias. Pensaba todo eso era material frecuente, sobraba y Vilquis ese momento en ese tiempo de encuentro con Salomón hizo genial auténtico despliegue de medios. Dio a entender a Salomón que no se casaba con cualquiera. Salomón aceptó gustoso esos regalos y ofreció otros a Vilquis pero esta quería volver a su reino y en efecto así lo hizo. Abandonó Israel y regresó a Vilquis, regresó a Saba con la promesa de Salomón de verse, de verse con mucha frecuencia y aquí entra en juego también la leyenda porque se comenta que Salomón no sé qué extraña tecnología poseía pero lo cierto es que a pesar de la enorme distancia que había entre ambos reinos Salomón procuraba visitar a su mujer a su esposa del sur no menos de una vez al mes. Fruto de esa unión nació Benelik Benelik el hijo mestizo el hijo llamado a ser fundador de todo un imperio entre pues basado en los territorios sabeos y también en los etíopes y fue desde luego un periodo rico riquísimo acaso el más fértil el más glorioso para Etiopía la paupérrima de estos días Etiopía pues sueña con aquel pasado con aquel pasado lleno de riquezas y de momentos épicos dignos de gloria y alabanza. Durante unos años Benelik permaneció ajeno al conocimiento de su progenitor pero cumplido los 22 años de edad dijo a su madre que pretendía que quería conocer a su padre y esta orgullosa le envió a Israel con el propósito de que ambos se conociesen. Así fue Benelik conoció a su padre y este quedó muy complacido porque vio en su hijo en su vástago rasgos muy parecidos a los del rey David y le ofreció quedarse en Israel le prometió pues oro riquezas gobierno vio en él a un digno heredero sin embargo Benelik poseía la ambición de ser él el creador el instigador de una dinastía propia sin la supervisión paterna y aquí cuenta la leyenda que Benelik sustrajo del templo la famosa arca de la alianza ese arca entregada a Moisés en el trasiego hacia la tierra prometida y que ayudó tanto que fue tan beneficiosa bien pues esa arca contenedora de las tablas de la ley fue sustraída de forma supersticia por Benelik y con ella viajó hasta su tierra para perderse y fundar entonces esa dinastía de Negus Salomón no pudo perseguirle tal era la rapidez tal era la velocidad de Benelik acaso ayudado por los poderes mágicos de ese arca de la alianza y poco más sabemos de Bilquis o Maqueda o Bilquis y Songo como dicen los nigerianos han creado incluso un centro de interpretación en Nigeria para reivindicar la memoria de la reina si sabemos que cuando falleció este hecho produjo un profundo dolor en el corazón de Salomón el rey de los judíos llamó a los embalsamadores de Saba y les dijo que sometieran al cuerpo de Bilquis a la mayor exquisitez que fuese cuidada con mimo tal y como rezaba la costumbre de los sabeos la reina fue embalsamada y su cuerpo depositado en un arca en un cofre en un ataúd en un féretro de madera de canelo ese féretro fue recubierto a su vez por otros ataúdes de oro marfil y finalmente cristal fue enterrada con todos los honores con toda la pompa digna de una de las grandes reinas justa con su pueblo equitativa con las mujeres otorgó gran igualdad a las féminas desde luego y Bilquis se cuenta se dice que fue enterrada en las arenas purificadoras de Palmira el desierto ensoñador ubicado en la actual Siria no se encontró jamás la tumba de Bilquis hoy en día eso es misión para los arqueólogos ¿acaso algún día se descubra esa tumba? ese sepulcro donde descansan los restos de la mujer más maravillosa del mundo antiguo precursora de otras iguales como ella tal es el caso de la mismísima Cleopatra séptima Filopator nunca sabremos si esta mujer existió en verdad o fue podemos dar por concluida la era de preponderancia del famoso del enigmático del riquísimo reino de Saba hoy protagonista de nuestros pasajes de la historia junto a su gran reina Bilquis